Estamos ante algo clásico en el Perú, algo que no es nuevo, la utilización del poder judicial para la venganza política, la utilización del poder de los jueces para tratar de neutralizar a un adversario. Esto es lo que se intentó pero que les ha salido al revés, porque la sentencia expedida por la Corte Superior, por la quinta sala, la primera sala civil de la Corte Superior, con fecha 27 de diciembre, no hace un mes, llega a decir cosas muy rotundas. En consecuencia se ordena y oprecisa lo siguiente, nulo todo lo actuado por la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como presidente de la República a partir del 8 de marzo del 2013, lo que implica la nulidad de los actos posteriores o sucesivos. Esa es la viga maestra, insisto, porque se debe tener presente la sala a la que aludo, ha dicho nulo todo lo actuado por la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como presidente de la República a partir de la citación del 8 de marzo del 2013, lo que implica la nulidad de los actos posteriores o sucesivos. Pero no solo queda ahí, sino que el instrumento al que ha recurrido el pseudo-parlamento para perseguir a nuestro compañero Alan García, ese reglamento es un nulo. En el inciso B del fallo al que me refiero dice, se declara que el reglamento interno de la Comisión Parlamentaria no tiene valor de norma jurídica, en consecuencia es inaplicable al actor. Entonces, ¿cómo puede perseguirse a García si no hay un instrumento legal, constitucional, legal o reglamentario que autorice a esto? La sala ha dicho, se declara que el reglamento interno de la Comisión Parlamentaria no tiene valor de norma jurídica. El asunto ha muerto con esto. Los cinterillos de la parte adversaria, de la parte enemiga dirán que no se puede reanudar. No se puede reanudar porque han actuado en virtud de una norma procesal que se ha declarado viciada, en virtud de una norma procesal que se ha declarado inexistente jurídicamente porque no tiene valor de norma jurídica. Así que realmente yo le agradezco al adversario que se haya empeñado contra Alan y contra nosotros, porque nos ha anotado una victoria que va abriendo el paso hacia el camino triunfante de la vuelta del aprismo revolucionario, democrático, constitucionalista.